Te van a desviar. Pócame algo que yo he hablado así. Que se ha metido. No, 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 no. Si, oye, yo lo que te voy a decir. Si mencionas una cosa que quisiste no, tu en fe ya no voy. Una cosa. A nivel de rodores hay que sacar de la rodada. El hombre sabe qué. Ah, no, 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 no. ¡En segundo! ¿Qué pasa el lado? Así, pase el que... Lo pasaron ahora, porque tú sabes que hiciste el hombre. Lo pasé. Lo pasé. Lo saca otra. ¡Arnie! Si, de la de la tuya para... ¿Cómo que llaman la hermana de él? Para la de Arnie, porque tú me vas a ofrecer una tisqueya. ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! Pero el nombre del hermano es cuenco ese. ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! ¡A tisqueya! ¡El hombre, oiga! ¡El hombre! ¡Fue allá! ¡A la escuela! ¿Qué es que fue pa' nuevo yo! ¿Este hombre a donde? Oye, este hombre no... Oye, tú no hay un... ¡No hay una capacidad! ¡Esta me también! ¡Oye! ¡Para viar! ¡Para viar, por favor! Me voy, como eso es mi twitter! Lo fué en su� minicillita! Codo estos de otro lado! Lo que Munte el avión! Oye yo pienso el maloerte. Pultses los que kicked en stored up sí. Todo lo que se mostró surge quegenes... O byte fué!! P Intiatra Newcastro?! helium... h yeah, yeahvestamuosa!!! ¿Qué va a dejar? No, no, un bato de agua, un bato de agua, un bato de agua, un bato de madre. Ese hombre está con la doy, ¿qué va? Ya. Estaba operándose con Aymar, dice, al yaco. No, porque tú viste cuando, ¿qué fue? Dije, cuando... Kiko se cayó, ¿verdad? Cuando Kiko se cayó. Dije, está ahí, está ahí, apetando. ¡Ah, sí, hombre! ¡Eh! ¡Ah! Eso fue que yo, fue televisión y se lo dije... ¡Ya! ¡Ya! No me venga a mí con esta, que yo estaba allá también. ¡No, no! Espérate. ¿Qué pasa, cara? Si quieres, me preguntemos más... Es madre, te voy a ponerle traje, cajada, a la puerta. ¿De qué parles? Tienes más rotas, subí, tú no sabes ni... Espera, esperad, esperad, ¿o qué? El partera como se vea, se espartera o sería así. Usted dice que están... Espérate, ¿de qué la otra? ¿Antes de llegar al aeropuerto o después del aeropuerto? ¿Antes de llegar al aeropuerto? ¿Después no llegas del aeropuerto? ¡¿Después no llegas del aeropuerto?! ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Vámonos ha habido una piscina... Vámonos ha habido una piscina nunca. ¡Ah! Vámonos ha habido una piscina nunca. Nran... Hoy venimos con esto... Vámonos... ¿Usted fue? Vámonos... Jajaja... ¡Oye, oye! ¡Tengo evidencia para enseñarte! ¿En evidencia de qué? Tengo fotos, tengo fotos... No, porque fotos tengo yo de gacar aquí. Baja, baja, chica. ¡Ah, que no está ahorita! Fotos tengo yo de gacar, baja, chica. ¿Qué fue dele? ¿Qué fue dele? ¿Qué fue dele? ¡En gacar, chico! ¡Cuánto ve, chica! ¡Eso es como doy, señor! ¿Qué quiere decir que es como mayo? ¿Cómo doy ve? No, pero es todo ahí que hay demás. Así que es que la foto fue en en Campo Güeve. ¡Adi, diablo! ¡En Campo Güeve! ¡Ah, no, no! ¡No puede hablar de Javlador! ¡Que más Javlador que tú! ¡Sí, claro! ¡Usted quiere decir algo! ¡La tuya está quemada! ¡La Javlador! ¡Ya! ¡Eeeeh! ¿Y esta Javlador que pasa el Javlador que pasa el Javlador? ¡La Javlador! ¡El diablo! ¡El demonio, papá! ¿Por qué críticas? ¡No, pero Dios dice que es el Javlador! ¿Tú sabes que él le dice que el Javlador tiene un posgrado, una maestría, un doctorado y una licenciatura? ¡En Javladoría todo! ¡En Javladoría todo! ¡¿Por qué tú dices eso?! ¡El diablo! ¿Y entonces qué es bueno? ¡Se va a quedar todos estos monores! ¡Los monores! ¡El antillo viene por allá! ¡Pero tírale para acá que tú eres el Javlador! ¡No hay lamentos! ¡No hay lamentos para volver! ¡Están enteros! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es porque yo vengo y me están pidiendo meter! ¡Aaah! 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 ¡Epa! ¡No ya! ¡Era gente que ha llegado de Nueva York! ¡Yo la tengo que regalar de eso! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Te dijo que era Juve oye! ¡Que era Juve oye! ¡Que era Juve! ¡Oye! ¡A mí lo me estoy diciendo que te te quede Ayfarrante y Torito! ¡Pero mismo! ¡Pero dé cuadre! ¡Fuéれて! ¡Dé cuadre mijo! Para donde te actúas ¡Oye! ¡Para San Francisco! ¡Para San Francisco! ¡Oye! ¡Tráganlo! ¡Oye! trágalo, 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 vaya, trágalo, vamos, trágalo, se fue a jugar vuelo ahora, ahí le van a dar, ahí le van a dar, un amigo, quítate de medio, quítate de medio, por no ver que lo quede allá, ya no tengo alcanza, ya me fui, allá va el racing a buscar el vuelo, que se va para el brunch, el brunch.